Me dicen que habló el presidente Alberto Fernández y que dijo cosas importantes. Yo la pregunta, tiene que haber dicho algo muy importante para que sea relevante lo que dice después del viernes el presidente Alberto Fernández. Tiene que haber sido algo fuerte. ¿Qué ocurrió, Maxi? No, no, pero digo... Empezó la gira de despedida, Maxi. Es un presidente que ni siquiera tiene la posibilidad del intento de ir a la reelección. Ya habíamos visto, presidente, que habían perdido una reelección y este es un presidente que ni siquiera tiene la posibilidad del intento, porque le dicen, no, mirá, ni intentes. Y que logra gestionar, por lo menos hasta agosto y demás, porque, bueno, obviamente ha subcontratado el gobierno, digamos. El gobierno está en el Ministerio de Economía y los funcionarios que están en las distintas áreas. ¿Pero qué dijo el presidente? Lo valioso... No dijo nada, que va a trascender demasiado, pero lo valioso es que la primera vez que habla Alberto Fernández desde el video del viernes donde anunció que se bajaba de la reelección como si eso fuera una sorpresa, ya lo habíamos adelantado, pero bueno. Y fíjate una de las cosas que dijo Alberto Fernández que inicia, insisto, su gira de despedida que finaliza el 9 de diciembre para que el 10 le entregue la banda a quien lo suceda en el cargo. Muchos sintieron esta decisión como que yo, para mí era un... No, para mí era lo que tenía que hacer, en el momento en que lo tenía que hacer, y ahora viene lo que tengo que hacer. Estoy muy tranquilo, es lo que tengo que hacer, simplemente. Ajá. Estoy muy tranquilo. Pero esto que lo meditaste, porque en un principio pensabas formar parte de las PASO... No, yo medito que la parte que yo pienso y que más me hace, más me interesa, es que mi preocupación es que la derecha no vuelva a gobernar a la Argentina. Sí. Y que yo la verdad, nunca he sido un obstáculo, nunca será un obstáculo a un proyecto colectivo. Sí. Yo aprendí con Néstor que la política es un proyecto colectivo, que no es un proyecto individual y que, por lo tanto, tenemos que asumirla de ese modo. Sí. Entonces yo digo, ¿para qué yo voy a sumar un elemento más de disputa? Sí. Lo que nosotros necesitamos no es pelearnos entre nosotros, es pelearnos con los otros. Claro. Es discutir con los otros. Y entonces, hay muchos compañeros que esto les cuesta entenderlo. Está muy claro que dentro de la coalición tenemos diferencias, y esas diferencias hay que resolverlas amigablemente discutiendo y con el voto de la gente. Ajá. Sin dramatizarlo. Muchos egos. Y a veces sí. A veces sí. En la política eso pasa. Hay una frase que, soy un presidente que dejó todo, una cosa así. Sí, hay una frase de este ameno desayuno. Esta me parece una frase por el tiempo verbal, ¿no? Claro, porque dice, soy un presidente que dejó todo de él y no se llevó nada. Y no se llevó nada. Hablando del momento de la pandemia, con lo que se enfrentó ese choque. Pero en esa frase, dejó todo de él, dice él, de sí mismo. Y no se llevó nada. Es un palito, ¿no? En esta cosa de los egos, de amigablemente. Es un palito, no solamente para Mauricio Macri, que es obvio, sino también para Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Esa me parece que es la frase destacada, ¿no? Sí. Esa es la frase destacada. Y también el tiempo verbal. Sí. Yo, la verdad... Tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre el presidente. Totalmente. No es eso como Macri dijo, yo goberné hasta agosto de 2019. ¿Qué? Hizo un mandato ad hoc. Por eso el planteo. El presidente Alberto Fernández tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre de este año. Sí. Estamos en abril. Sí. Falta. Esto sucedió hoy a la mañana. El tiempo verbal y que empiece a pensar cómo gobierna hasta el 10 de diciembre. Maxi, esto sucedió hace un rato. No es que se grabó el mes pasado, ¿eh? Digamos, sucedió hace un rato después con disparada de precios, disparada del dólar, caída de la actividad económica, etc. Y el presidente inicia su gira despedida con no nos peleemos entre nosotros, resolvamos el voto. Digo, presidente, hay un tema que se llama en la Argentina gobernabilidad. ¿Y sabe qué significa eso? Que hay que ponerse las pilas para resolver problemas acuciantes en medio de un incendio que estamos en abril y usted es responsable de ese incendio por lo menos hasta el 9 de diciembre. Vamos a hablar en un ratito de pago de juicio a jubilados. Y 1.200.000 jubilaciones nacionales de haber mínimo cobrarán bono y adicional en mayo con Clara Salguero. Vamos a hablar con Natalia Bolosín. ¿Qué está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia? Hay guerra en la Corte Suprema. ¿Y quién está espiando a la justicia? Una información que aparece todo el tiempo de distintos hackeos a jueces. ¿Quién está espiando a la justicia? Lo veíamos al presidente Alberto Fernández. Y claro, alguien reparaba que en esta elección los tres expresidentes, bueno, el presidente y los dos expresidentes, Cristina y Mauricio Macri, no se van a presentar. No se van a presentar a la candidatura presidencial. Cristina puede ser candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires. Lo cual es un síntoma, digamos, de época. De época, digamos, si vos no te presentás, habla algo de tu gobierno, de lo que pasó en tu gobierno y cuál es la imagen que hay en la sociedad. Digamos, porque en general los políticos siempre quieren presentarse, siempre quieren perpetuarse en el poder, siempre, siempre. Habla un poco de un final de época, Facundo Nechansky. Sí, a mi entender, sí. A ver, una época que se inicia, un ciclo que se inicia en el año 2003, una forma de organizar la política, la economía, la relación entre el Estado, los mercados, la sociedad, los actores sociales, los actores económicos, que fue muy exitosa en sus inicios, que después entró en una meseta y que a partir del 2011 prácticamente no tuvo años buenos. Después cada uno puede hacer la oración, si hablás con los cristianistas te van a decir que el 2011, 2015 fue espectacular, los macristas van a decir que el 2015, 2019 fue extraordinario, y los alberto fernandistas dirán otra cosa. Pero en la evaluación general de la sociedad, y además en los números, los resultados de la economía argentina han sido muy malos del 2011 en adelante. Entonces, hay un agotamiento en la sociedad y sobre todo, ¿sabes qué hay, Maxi? Y que eso sí uno lo ve en las encuestas y eso, sistema de medición que use, forma que metas el termómetro, no cambia, hay una demanda de cambio. Hay una demanda de cambio que todavía tiene algún parecido con la crisis del año 2003, en el sentido de que se había agotado el modelo de convertibilidad, la crisis, digamos, esa le tocó vivirla de la arruga, pero ya al final, te acordás del menemismo, fue bastante complejo. Y hubo una elección que fue muy atomizada, muy fragmentada, el peronismo fue dividido en tres en ese momento, pero también estaba López Murphy, también estaba el radicalismo con Leopoldo Moró, creo, no me acuerdo bien cómo decían. Carrió, carrió López Murphy por un lado, carrió por el otro. Exactamente. Bueno, ¿eso qué significaba? Había una demanda de cambio en la sociedad, pero no estaba claro quién la encarnaba. Y yo veo que hay algo parecido hoy, que vos tenés una fragmentación, incluso hacia el interior de los propios espacios políticos. Vos en el 2019 tenías claro cuál era la competencia, era Alberto o Macri. En el 2015 tenías clara cuál era la competencia, era Gioleo o Macri. En el 2011 era Cristina y los siete nanitos, porque, digamos, nadie le podía hacer sombra. En el 2007 nadie ponía en duda que Cristina y Cobos iban a ganar la elección. Yo te digo hoy a vos, ¿quién va a ganar la elección? Casi que no te atreves a decir quién va a ganar la elección primaria. O sea, salvo en la fuerza de Javier Milay, que es el solo, el candidato, en los otros dos espacios políticos hay muchas dudas sobre quién gana, el sistema de medición, cómo se hace. Bueno, creo que eso habla del clima de época. Ahora, cuando volvamos de la tanda, vamos a mostrar qué está pasando con esta encuesta que hizo Nechamki, de la cual están hablando todos, van a ver porque hay números llamativos respecto a justamente esta atomización, que ya no es una discusión de dos, la discusión por el poder en la Argentina, sino de tres.